La verdad que es un placer siempre venir a este tradicional barrio de nuestra ciudad, 52 años de vida, además compartiendo con vecinos que estuvieron desde el primer día, desde la entrega de las viviendas en el sector. Y un barrio que además ha aportado a nuestra ciudad de manera permanente, personalidades de la cultura, personalidades del deporte. Bueno, el concejal Mario Lobo era vecino de este sector, por supuesto, como no recordar a los changos, que tanto tienen que ver con este querido barrio de Santa Rosa. Y acompañando todos los avances, por supuesto, también los pedidos que tienen que ver con la iluminación, los pavimentos que se pudieron llevar adelante en el sector, lo que es este gran centro cultural, el Éxodo Jujeño, que ha impregnado a todo el sector de cultura, de actividades, el centro modelo de zoonosis, que también ha sido construido acá, sobre Avenida Galán. Así que muchos proyectos en conjunto, muchos sueños en conjunto, y por supuesto felicitar a todos los vecinos en sus 52 años de vida. El Intendente ha tomado decisiones, como bien decías recién, y como decía, de potenciar este sector. Funciona justamente en el mercado Santa Rosa, el juzgado de faltas número 4, siempre con muchas actividades en los distintos sectores de Santa Rosa, así que potenciando siempre el barrio y, por supuesto, todo general áreas. Es un nuevo aniversario de este barrio, 52 años está cumpliendo este lindo barrio, llamado Santa Rosa, y bueno, como siempre acompañando desde la dirección, desde el municipio, en todo lo que sea evento, y obviamente todo lo que corresponde al municipio. Y un barrio ya tan antiguo como este, la verdad que se encuentra hoy en condiciones muy buenas, con la gente participando, con la gente estando, obviamente activo en todas las actividades que se hace en lo que es el centro vecinal. Así que, bien, bien.